¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Qué alegría me da estar con ustedes en otro episodio del programa Más Cool y Divertido. El último episodio fue toda una experiencia. Siento que todavía traigo algo de slime de los KCA. Sí, ojalá. Y este episodio no va a dejar de estar top. Hoy tenemos a la increíble Emilia Merri, que nos viene a cantar y platicar sobre su más reciente sencillo. ¡Un aplauso, un aplauso! Y también tendremos algo muy especial junto a muchas y muchos creadores de contenido que me encontré mientras estuve en Bitcoin. Hoy les quiero platicar de un tema que ustedes y yo somos expertos. Y no, no estoy hablando de dormir. Me refiero a los memes. Yo creo que los memes son como el telégrafo de nuestra época. Cuando no sabes cómo decirle algo a alguien, ¿qué haces? Corres a buscar a nuestros amigos los memes para poder expresar todo lo que está pasando por tu cabeza. Y yo, la verdad, digo que los memes son nuestros amigos porque a mí me han salvado de muchas. Como por ejemplo... Bebé, olvidé por completo ir al cine porque tenía que hacer mi tarea. Se va a enojar mucho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, le mando esta joya. Con eso seguro me perdona por llegar tarde. Interesante. Y aquí en Nick hemos sido pioneros de los memes. Nuestros personajes han escrito la historia, empezando por el inigualable Calamardo, quien nos sorprendió con una excelente aparición en memes siendo el único Calamardo guapo. También tenemos a Patricia Estrella, que nos dio un meme que necesitábamos para expresar esa cara de inmensos cuando vemos a nuestro crush hacer lo que sea. Y obviamente no nos podían faltar todos los memes en todos los formatos de Bob Esponja y los que él nos ha regalado. Y creo que aquí podemos agradecer ampliamente por todo esto es a nuestro tío el internet. Porque vivimos en una época en donde todas nuestras dudas se pueden resolver ahí. Bueno, la respuesta de cuál es tu misión en esta vida lo tienes que descubrir tú, bebé. Pero el internet puede ayudar. Y también ver episodios anteriores de Nick Snack hay muy buenos consejos. Ahí vas a encontrarlo. Los creadores y creadores de contenido salvaron a nuestra generación. Me emociona mucho contarles que vamos a traerles sorpresas desde Bitcoin. Súper interesantes. Porque nuestra generación se comunica con memes, stickers, GIFs. Y eso es lo que nos hace únicos. Hemos podido conectar con nuestros amigos, familiares y hasta gente que está en otro país. Gracias a la bonita existencia de este contenido. Ahora, solo falta que podamos contestar preguntas de examen con memes. Y por eso les pido que no se vayan. Porque viene Emilia Mernes a cantarnos y esto se va a poner mejor. Yo soy Luis de la Rosa y esto es Nick Snack. Que se escuche el aplauso para Emilia Mernes. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy feliz de estar acá en México. Oye, platícame de ti. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fuiste haciendo? ¿Cómo te llegaron las cosas para que llegara a donde estás ahorita? Bueno, yo comencé con la música siendo muy pequeña porque mi abuelo me regaló la primera guitarra. Entonces ahí como que tuvo un acercamiento. Y luego en mi infancia yo estaba en mi pueblo porque para la gente que no me conoce yo soy de una ciudad muy pequeña. Entonces les dije denme la oportunidad por favor de estudiar música, de ingresar a la universidad aunque sea dando clases, ¿viste? Pero vivir de la música de alguna manera. Me dieron la oportunidad y las dos semanas de que yo me empecé a preparar para el ingreso a la universidad me encuentra un productor muy importante de una banda muy reconocida en el Cono Sur en ese entonces que era muy fuerte porque yo subía covers al Instagram. Ok. Entonces me descubrieron de esa manera. ¡Guau! Sí, no, fue tremendo. Y mi vida de un vuelco rotundo de un día para el otro. Platícanos de tu nuevo sencillo. Bueno, es muy loco porque La Chain, que es una interpolación de Destiny's Child que es una banda súper icónica de los 2000 en la cual participaba Beyoncé. Ok, ok. Le otorgaron como el permiso para poder utilizar una parte de esa canción como recrear y regrabarla. Así que creo que es una de las primeras artistas latinas, argentinas a las que le dan este permiso. Así que es un logro muy grande. ¿Cómo es para ti estar en un estadio tan grande como el que estás por estar en Argentina? En una arena muy grande, ¿no? Sí, es algo demasiado grande. ¿Cuánta gente? Y son como 10.000. ¡Wow! Muchas personas. Y para hacer un primer show en Argentina yo decía, bueno, no nos vayamos a tanta, ¿viste? Como tanta cantidad de gente, vamos a algo más chico. Y me terminé sorprendiendo porque a las dos horas se hizo sold out del Movistar. ¡Wow! Y una locura, una locura. Oye, platícame de tus fans, de los Emiliers, ¿no? ¡Emiliers! ¡Emiliers! De los Emiliers. Las amo. Les amo porque son... De todos, sí. De todos, claro, claro. Y es increíble el apoyo que recibo todos los días. Cada vez son más fans, cada vez más gente apoyando. Claro. Y veo que mucha gente que se identifica con mis canciones y eso es hermoso, ¿viste? Entonces... ¡Ay, qué lindo! Les envío un beso enorme por el apoyo. Mucho amor, mucho amor, mucho amor aquí. Oye, platícame, ¿qué intentas... Ahorita dijiste algo muy bonito que... ¿Qué intentas decirles a través de tu música, a tus fans, a la gente que te escucha, a la gente que tal vez te está por escuchar? ¿Cómo te metes tú en tu proceso musical? Yo expreso en mis canciones muchas historias que me han pasado de amor, de desamor, de canto canciones para perrear en el boliche, en el club. ¿Se dice acá? ¿Cómo se dice? ¿Antro? Antro. Antro. Entonces, siento que soy todas esas cosas y lo importante es que las historias que yo cuento en esas canciones después la gente las pueda hacer suyas y que se identifiquen y yo creo que eso está sucediendo porque el apoyo es descomunal. Platícame, ¿por qué el color azul? ¿Sabes por qué el color azul con... El color azul. Ajá, con los S.E.M.I.L. 10. Ellas, como el álbum es azul y el concepto es azul, yo creo que a ellas les pareció interesante el hecho de que el dress code del Movistar y de los shows sean azul, así que... ¿Te gusta el azul? Me encanta el azul, me encanta el azul. Muy bonito. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. Si te pudieras dar un consejo a ti misma de los 21 años, ¿qué te dirías si te lo toparas ahorita? Yo de los 21 años... Ajá. Yo le diría a Emilia, a Emilia de los 21 años, que crea más en ella, que tenga más confianza, que realmente tenga seguridad a la hora de tomar decisiones. La Emilia de los 21 pasó por un montón de cosas que creo que también fueron necesarias para que pueda crecer y todo lo que te sucede, viste, que son aprendizajes. Claro. Oye, entonces estás ahorita promocionando tu nuevo disco. ¿Qué tal ha sido como el viaje, la experiencia, toda Latinoamérica? ¿Cómo te ha tratado? Bueno, súper bien. Ahora estuve dos meses en España, que tuve shows muchísimos. ¿En España? Sí, sí, sí. Ya va mucho de gira ahora acá en México. Después ya me regreso a Argentina, pero estuvimos a full con prensa, con shows, y la gente lo ha recibido tan bien. Y me pasa que llego acá y hay fans en el hotel que yo no esperaba que, no sé, que... No me esperaba tener tantos fans como uno lo piensa, viste. Yo siempre por ahí pienso menos y que es mucho menos del amor que me dan. Oye, ¿en qué música te basas? ¿Qué música te gusta escuchar? O sea, ¿por dónde te gustaría dirigirte al futuro? Bueno, ahora estoy muy con la era de los 2000. Se ve reflejada en la change, en el último sencillo. Sí, sí, sí. ¿Quién es tu ídolo, ídola, ídolés? Beyoncé. Beyoncé. Sí, Beyoncé. Ok, ok. No, no, es que esa mujer no se puede. Oye, ¿y considerarías que tienes buen oído? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues vamos a la parte del challenge. Ok. Vamos a poner vasos. Vasos con notas musicales. Ok. Y te vamos a tapar los ojos para que no veas nada. Y un poco asustada. Y vamos a tocar los vasos. Bueno, yo voy a tocar los vasos en una secuencia y tienes que adivinar qué vasos toqué en qué secuencia. Ok. 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 Yo también toco el piano desde chiquito. Entonces, tengo muy buen oído. Vamos a ver quién. Soy bueno para la música, se podría decir. Ok. Listo. ¿Estás lista? No sé. Dale, vamos. Vamos al challenge. Venga. 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 Ok. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Vale. Estoy lista. Por favor. Permiso. Muy bien. Ok. Entonces. No me da trampa. Para que escuches. No, no, no. Todo es de trampa. Ok. Ok. Venga. Ah, bueno. Es re fácil. Sí. Re fácil. Re fácil. Re fácil. A ver. Ok. Está bien. ¡Bravo! Ok. Me toca a mí. Mira, este no. Sí. No, casi. No. Era este, ese, ese. Está difícil. Oído guiónico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dos horas después. Perdí. Bueno, me toca a mí. Me toca a mí. Ay, es re difícil. No te hagas, ¿eh? ¡No! Esto estuvo muy divertido. Muchas gracias por participar. Te tenemos un regalo de la familia Nickelodeon, de la familia Naranja. Por favor, un aplauso. ¿Qué es esto? Por favor. A ver, lo abrimos juntos. Para que te lo lleves. No es Slash, ¿cierto? Es una bomba ahorita. ¡Ew, no! Hay muchas cosas acá. Sí, hay. Hay muchas. Esta para la jía, que yo vivo de pantufla. Chulada. Me viene espectacular. Unos calcitancitos, calcetincitos muy ricos. Ay, una frazadita. Sí, qué rico, para el frío. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias. Esta fue nuestra sorpresa para ti, pero creo que tú también tienes una sorpresa para nosotros. ¿Es correcto? Sí, así es. Muy bien. Estamos muy emocionados. Así que próximamente quédense porque vamos con La Chain. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Te mando un beso enorme. Hasta allá el set de Nick Stack. Yo estoy súper, súper, mega emocionada y supongo que ya sabes dónde estoy en FitCon. Este increíble espacio que fue creado no solo para creadores de contenido, sino que para todos nosotros, para todos los que quieran empezar a crear, para los fans. Y la verdad se ve todo muy, muy, muy bonito. Así que estoy súper emocionada por ir a ver qué cosas hay. Así que acompáñenme porque vamos a ir a recorrer. ¿Será que me tiro de ahí? ¡Sí! ¡Vamos a recorrer la casa de Fox! ¡Vamos a recorrer! ¡Guau! ¡Víctor está en serio increíble! Entonces ahora pasemos a la actividad que hicimos con los creadores de contenido favoritos. ¡Vamos! Siento que sabe como a limón. Pues creo que es desabrido, me siento allá. A ver, yo crecí viendo muchos videos de slime, entonces siento que sabe a jabón. Yo creo que el slime sabe muy salado. Yo creo que sabe como a pera, no sé. Como a pera con tajín o algo así. Debe saber como a agua salada. A manzana verde. Instagram. 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 Siempre despierto y checo Instagram. O sea, me despierto y lo primero que veo es TikTok. Siempre reviso TikTok y me la paso ahí cuando me despierto como media hora. Instagram. WhatsApp y si no, Instagram. 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 Con Lalo Brito. Con Paco de Miguel. Definitivamente divertidísimo. Con Juanpa Zurita porque a él le encanta la fiesta y siempre tiene buenos planes. Con Juanpa. Con Alex Goya. Con Juanpa Zurita. Con Ignacia. Ignacia Antonia. Con Dome porque sabemos cómo somos juntitas, así que con ella. Con Jimmy de Pongámoslo a Prueba, yo haría una collab. La colaboración con Calle y Poché. Collab con Chingu Amiga. Con Keniaos. Porque me cae súper bien, la quiero mucho. Cada vez que nos encontramos es lo más. Y nunca hemos hecho nada juntas, así que eso puede funcionar muy hermoso. Ok. Nunca he colaborado con Luisito, así que con Luisito haría un collab. Con Keniaos haría una colaboración. Haría colaboración con Paco de Miguel. Es con Escabeche. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. Nick. 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 Niño. Nick. Nick. Me parece que Nick, ¿o no? Nick. Nick, sí. Nick. Pues Nick, ¿no? En ningún momento. La verdad, me encantó poder recorrer. Vicito estuvo increíble. Así que, Luis, ahora volvemos contigo al estudio y con Emilia Mernes, que va a estar cantando en vivo La Chain. Ella es Emilia Mernes y esto es La Chain. Emilia Mernes y esto es la que yo soné. Hoy descanso en un vuelo hacia el ley. Y leyendo los contratos, tomando esquina y cara me ha maquillado. El respeto es algo nato, si no eres de lo mismo, hay trato. Me compré un LV, a uno premio lo llevé. Ay, qué cara se me ve. Combinado y la cabeza está en los pies. Hoy las nenas de Argentina se bañaron aquí. Hoy salí, pero no necesitamos make up pa' lucir. Porque natural estamos. Te están mirando. El brillo de mis eyes. Yo estoy chequeando. El brillo de mis eyes. Flipando y nega de cinco mil. Lo que tengo puesto vale tres mil. De molestas que yo sea la queen. Baby, why you're talking about me? No doy a nada de comprarme la chain. Hacen muchos bebis tiendos chanel. Son tendencias y taquillos sonen. Hay descanso en un vuelo hacia el ley. Y sé que soy su prefe como Tokio. No hable de mí, si no hable de negocio. Siempre sola, no necesito socio. Las nenas le rompimos y eso es odio. Quieren dividir ceros, ceros, ceros. No va a conseguir otra como yo. Flipando y nega de cinco mil. Lo que tengo puesto vale tres mil. De molestas que yo sea la queen. Baby, why you're talking about me? No doy a nada de comprarme la chain. Hacen muchos estoy vistiendo chanel. Son tendencias y taquillos sonen. Hoy descanso en un vuelo hacia el ley. This is the big one. Two, okay, to grab me. And maybe I'm from my car. Let's see. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Pues, amigos, ella fue la talentosísima Emilia Mernes. Yo soy Luis de la Rosa. Y esto fue Nick Snack. Welcome to the takeover. Real kids power to have some extra super fun. We know the way that we is Nick, Nick, Nick. To play, to play, to play, to play.